Dímelo gorillo, Alonso La Clara, estamos aquí con Mofa, el Mofa, el nene, de la M a la A. Acabo de sacar Playground, acabo de cantar aquí en Júbito de China, el evento está super cool. Brother, ¿cómo te sientes? Papi feliz, contento, agradecido con la vida real, o sea, agradecido con el momento, con todo lo que está pasando y siguiendo trabajando. Sí, sí, tratándole, sigue en el estudio como quiera, aunque sale el proyecto. No, cabrón, o sea, pienso que ahora que sale el proyecto es como ese paso de, ok, ahora es que hay que apretar. So, esa movida de postear todos los días, de papi, el álbum salió, esto y lo otro, siendo consistente, siendo consistente, no tanto en el estudio, sino en mi carrera overall. Exacto, súper duro, eso está súper duro, Mofa, y me alegro un montón porque se nota, se nota como que lo que estás haciendo. El viernes tuviste, el viernes fue verdad, tuviste el evento de Playground, hoy estamos aquí en Júbito de China, cabrón, estás pasando cosas cool con tu carrera, so, qué bueno. Bueno, hablamos un poquito de Playground, el proyecto está en la madre, tu favorita es Blue Dream, te viro otro día y me lo dijiste, ¿por qué Blue Dream, cabrón? Bueno, Blue Dream, pienso yo, es un tema que empecé desde cero, yo, o sea, se me envió a la pista y lo hice en un momento, no oscuro, pero en un momento donde las únicas personas que estaban eran literalmente mi manejo y yo. So, el crear esa canción significa mucho, quise meterle mucho en la esencia de lo que soy yo, de la música con la que crecí también, y todas mis creencias musicales pues están en esa canción, tanto el coro que se escucha al final, tanto el vibe que se escucha durante toda la canción. El coro es como, tú me lo mencionaste hasta ahorita, como Gosped, es como Gosped, está, a mí me da vivir también como de Kanye para allá, para el 2004, para allá, esos flow, en verdad, el proyecto entero está duro, Vitaly también está duro, y vi que dijiste que era de tus favoritas también. O sea, Vitaly también, o sea, Vitaly para mí, eso lo hice con los muchachos, con Martino, y con Hokage y con Seba, Shout out to the niggas, el cabrón, en verdad, o sea, ese álbum para arriba y para abajo, todo se hizo concretado en secuencia, no se hizo como el escogido de temas y ya, como que todo fue true out pensado y el orden de las canciones significa algo, el que no lo ha escuchado todavía, que lo escuche en orden, para que le lleguen al código. Muy duro, muy duro, Susi también está duro, fue de los singles, está rompiendo por ahí. Amén, amén, amén. ¿Ese es Junte, cómo se oye? Mano, fue algo bien loco, ya ese tema estaba hecho desde Burnley Remix, el día que hicimos las voces de Burnley Remix de Manuel, se hizo ese mismo tema, y ese tema lo tenemos guardado literalmente, nadie, no mucha gente sabía del tema. Y ese tema lo iba a sacar Manuel conmigo por su lado, pero él me dijo como que, bro, en verdad, yo voy a sacar mi álbum ahora, no tiene mucho que ver con esto, pero sácalo tú por tu lado, yo te apoyo, vamos para encima. Y así mismo fue, o sea, el brother, gracias a Dios tenemos una buena relación, yo lo quiero mucho, mucho, es una bendición dentro de mi carrera, es una persona que aporta mucho, así que vivo agradecido con el momento. Rompieron a la madre y Ñengo, ¿cómo juntaron a Ñengo? Ah, vileo, el fucking chivo. La bestia, la bestia. El fucking chivo para mí, eso fue, o sea, echaron bien cabrón a la gente del equipo que lograron que eso pasara, tanto que, pues, estábamos buscando esa tercera persona porque no queremos soltar el tema de él y yo solo. Duro. Queremos que hubiese una tercera persona que apoyara el tema y le dieron una fuerza, una potencia detrás, y que es mejor persona que Ñengo, cabrón, una persona clásica dentro de... Ya se rompieron. Sí, entonces vivo agradecido con Ñengo, gracias Chivo. Muy duro, papi, agradecido contigo por la oportunidad, como siempre. Nosotros, papi, nosotros hacemos entrevistas con Mofa desde el PM Storage, allá en la casa de Pizzeleau, para los que no saben, así que corillo, estamos activos con el Mofa siempre, el corillo, cartita está detrás de la cámara, llévatelo, carta.